Hija Mira que está pasando el tiempo y que este sea el momento para poderte hablar Hija, es que te estás creciendo y aunque feliz me siento mil cosas has de saber Que el mundo es muy incierto, que esta vida no es fácil y tendrás que luchar Para cuando te llegue ese día, mira bien por donde vas a andar Para que hagas realidad tus sueños, que desde ahora anhelas alcanzar Tienes una edad maravillosa, que llena de vida nuestro hogar Hasta siento celos del mañana, porque ya a mi lado no estarás Quiero que escuches mi consejo, aunque ahora no me entiendas, sé que te hará muy bien Mira que largo es tu camino, y en la vida algún día me vas a comprender Para cuando te llegue ese día, mira bien por donde vas a andar Para que hagas realidad tus sueños, que desde ahora anhelas alcanzar Tienes una edad maravillosa, que llena de vida nuestro hogar Hasta siento celos del mañana, porque ya a mi lado no estarás